Estos villanos salieron con estilo. ¡Bienvenido a WatchMojo Español! Hoy veremos nuestro Top 10 de las últimas palabras de los villanos de películas. Antes de comenzar, publicamos contenido nuevo todos los días. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones de nuestros videos más recientes. Para esta lista, veremos a las últimas palabras más grandiosas de los malhechores en la pantalla grande, basados en su peso emocional, profundidad temática o en su pura genialidad. Obviamente, activamos una alerta de spoilers. 10. ¿Qué tal me veo? Kill Bill Vol. 2 Mientras que el volumen 1 de Kill Bill trató sobre la venganza bañada en cubetas de sangre, el volumen 2 bajó el tono de la violencia significativamente y nos presentó un clímax maduro. En lugar de terminar con un duelo de espadas espectacular, Beatrix y Bill se sientan para hablar de su pasado complicado. Cuando Beatrix golpea a Bill con la técnica del corazón explosivo, Bill le pregunta cómo se ve, se limpia la sangre de la barbilla y se abotona la chaqueta antes de alejarse para morir con dignidad. Es una muerte sorprendentemente considerada para un villano tan desgraciado. 9. ¿Algunas veces me mato? Batman. Seguro. No es el doble sentido mejor pensado en la historia del cine, pero es el mismísimo Joker. Hoy en día existen varios contendientes para el título de la mejor interpretación del Joker. Pero cuando Batman de Tim Burton se estrenó en 1989, la versión de Jack Nicholson del príncipe payaso del crimen puso el listón muy alto. Su risa maniática y sus travesuras diabólicas capturaban a la perfección el espíritu violento y anárquico del Joker. Por supuesto, el Joker también tenía que bromear y Nicholson despidió a su versión con un último chiste. Cuando parece que ganó al vencer a Batman y preparar su escape, él pronuncia estas últimas palabras y resulta que realmente sí se mata, al subestimar a Batman de cierto modo. 8. El horror. Apocalypse Now. El coronel Kurtz es un villano clásico del cine, y nos dejó con una de las frases más icónicas de la película Apocalypse Now. La adaptación de Francis Ford Coppola basada en la novela Heart of Darkness de Joseph Conrad traslada la historia del Congo a Vietnam. Pero el malvado Kurtz permanece como un personaje oscuro y enigmático. Esto se debe en gran parte a la interpretación fenomenal de Marlon Brando. Cuando Willard lo hiere de muerte, Kurtz observa la oscuridad y parece experimentar un momento de claridad. ¿Es una reflexión sobre sus propias decisiones? ¿Sobre la guerra de Vietnam? ¿Sobre la condición humana en general? Es posible que sean las tres, resumiendo los temas de la película en una sola frase. Número 7. Que no se entere Harry. Spider-Man. Spider-Man de 2002 fue una de las primeras películas modernas de superhéroes, y al día de hoy mantiene la distinción de tener las mejores palabras finales de un villano. Tras clavarse su propio planeador, Norman Osborn le ruega a Peter que no le diga a su hijo Harry que él era el duende verde. Es un gran guiño a la frase de Mary Jane cuando Peter descubrió que trabajaba en un restaurante, y también ayuda a darle cierto nivel de humanidad al duende verde. Mientras que la mayoría de supervillanos son seres desalmados, el duende verde era un hombre con una familia cuyo deseo final fue que su hijo lo recordara con orgullo. Número 6. Oh, él no sabía. Seven. ¿Hay una frase final más malvada en la historia del cine? Doe revela que él asesinó a Tracy, la esposa de Mills, al hacer que le entregaran su cabeza en una caja. Él también presenta un golpe bajo final. Tracy estaba embarazada. Cuando Mills muestra confusión, Doe pronuncia esta línea devastadora. Y eso provoca que Mills cometa un acto trágico de ira. Es una frase devastadora que concreta uno de los numerosos giros impactantes de la película, y Kevin Spacey la pronuncia con tanto orgullo que consolidó a John Doe como uno de los villanos más siniestros de todos los tiempos. Número 5. Oh, qué mundo. The Wizard of Oz. Puede que me derrito sea la frase más famosa del discurso final de La Bruja Mala del Oeste, pero la profundidad y emoción de sus líneas finales le conceden un lugar en nuestra lista. La Bruja Mala es uno de los seres más crueles y poderosos en la Tierra de Oz, y aún así fue derrotada por una niña amable de Kansas, sin importar que fuera algo accidental. Sus últimas palabras expresan su confusión e incredulidad ante lo que ella ve como un acto de crueldad en el mundo, un mundo que se volvió en su contra. ¡Estoy melding! ¡Estoy melding! ¡Oh, qué mundo, qué mundo! Número 4. Soy inevitable. Avengers Endgame. Es un titán y tal como le gusta recordarle a la gente, es inevitable. De hecho, soy inevitable básicamente es la frase de Thanos. El titán loco se considera imparable, y no está tan equivocado. Después de todo, tuvo éxito al matar a la mitad del universo con un chasquido. Cuando Thor venga a sus muertos, Thanos también tiene unas palabras finales, pero estas no son tan dramáticas como cuando una versión de Thanos del pasado pronuncia su frase favorita. Afortunadamente, Iron Man tuvo una respuesta a la altura. Número 3. Dile a tu hermana que tenías razón. Star Wars Episode VI Return of the Jedi. Darth Vader es un villano despiadado a lo largo de la trilogía original, y su frase final es emotiva y sirve como indicador de su transformación. Vader era una fuerza maligna terrible, con todo y un atuendo negro imponente y una voz intimidante. Pero al final, es un hombre débil reducido a poco más de un suspiro. Él utiliza su último aliento para mostrarse orgulloso de su hijo y para completar el arco de su personaje. Pasó de ser un villano violento a un padre amoroso que busca redención. En las primeras películas no podríamos imaginarnos sintiendo lástima por Darth Vader, pero esta escena final nos hace sentir lo contrario. Número 2. ¿Qué fue lo que me dijiste antes? JP Kaye, Die Hard. La frase icónica de la franquicia Die Hard, JP Kaye, es lo suficientemente genial viniendo de Bruce Willis, pero es aún más genial viniendo de Alan Rickman. Pero bueno, casi todo es más genial viniendo de Alan Rickman. Durante su enfrentamiento climático, Gruber parece tener la ventaja sobre John y lo provoca con la misma línea que John utilizó anteriormente en la película. Esto ocasiona que John se ría distrayendo a Hans, lo cual resulta en la muerte de Gruber. Es satisfactorio ver a Gruber actuando con tanta confianza solo para recibir su merecido unos segundos después. Además, la línea en sí es tan genial que fue una delicia escucharla una vez más. Número 1. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, igual que el llanto en la lluvia. Es tiempo de morir. Blade Runner. El famoso monólogo Lágrimas en la lluvia de Rutger Hauer en realidad fue escrito por el propio actor, basado en un discurso más largo en el guión. Su interpretación lo hace sentir más emotivo. Su personaje, el replicante Roy Batty, acaba de rescatar a Deckard, pero el androide no fue construido para durar mucho tiempo. El discurso de Roy demuestra su humanidad, encapsulando el tema principal de la película y permitiéndonos sentir lástima por el villano de Blade Runner. Aunque está expresado en el lenguaje de la ciencia ficción, con sus referencias a los rayos C y el ataque a las naves, sigue siendo profundamente identificable y nos deja preguntándonos qué distingue a los pensamientos y sentimientos de los androides de los nuestros. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Daré un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para más contenido todos los días.